Hola, soy Julio Brito, columnista y editor de la sección de negocios de su periódico La Crónica de hoy. Yahoo confirmó que 500 millones de sus cuentas han sido infiltradas y la información personal de los usuarios fue robada, lo que representa el hackeo más grave desde finales del 2014. Los datos robados incluyen nombres, direcciones de correos electrónicos, fecha de nacimiento, contraseñas y preguntas para verificar la identidad. Yahoo asegura que el responsable es una entidad patrocinada por un estado, que se puede sospechar del gobierno chino o ruso. Según la investigación, no hay ninguna evidencia de que la información sobre cuentas bancarias y de tarjetas de crédito o débito de usuarios haya sido robada en el ataque. Si la agresión implica una salida masiva de usuarios, seguramente impactará en el precio de venta en momentos en que trata de vender sus operaciones digitales a Verizon por $4,800 millones. Y podría renegociarse el precio a la baja de una empresa que algún día se evalúo en más de 40 mil millones de dólares. Así las cosas. Comentó para ustedes Julio Brito, columnista y editor de negocios de su periódico La Crónica de Hoy.